Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera Yo te digo, mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo mirado como una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que me arrepentirás de este mal que me has hecho ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso dalo por hecho Ya verás, traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno, a la buena Por la mala soy muy malo No quisiste ser bueno, y ya ves lo que resulta Yo no quise ser mal, pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Ya verás, ya verás que hasta vas a aprender Delante de tu almacén ¡Bravo! El aplauso es para Cristi Seguimos con Manuel Y pares al escenario, Manuel